¡Hola, hola mi gente linda! Te queremos tranquilo y seguro en esta temporada de huracanes. Prepara tu casa segura y un Puerto Rico fuerte y resiliente. Tormenteras. Revisa tus tormenteras por si están abolladas tras los huracanes y necesitas reemplazar paneles y anclajes. Las tormenteras de aluminio deben ser grosor .060 a .063 que se fijan con anclajes o tuercas de mariposa. Pueden tomar hasta 5 horas instalarlas. Si usas paneles de madera plywood, deben ser de 3 cuartos de pulgada de espesor y 8 pulgadas más ancho que el hueco que cubrirán. Sigue nuestro proceso de reconstrucción. Tu casa segura, tu familia tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!